Mañanera, ¿pero qué le parece que seguimos con lo bueno, con lo chimengüenchón, con lo que le veníamos comentando desde muy, muy temprano? Y le pido, por favor, al equipo que nos grave. Ya va con todo, ¿eh? La carrera para, pues, buscar las gobernaturas, jefaturas, alcaldías. Y, pues, los que están sonando muchísimo son los candidatos de Morena y sus aliados, los precandidatos, los aspirantes a la defensa de la Cuarta Transformación, a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, mientras que del otro lado de la palestra para nada brillan los candidatos de la oposición, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene a Rocío Nale que se encabeza las listas de los aspirantes a la candidatura de Morena en Veracruz, ¿no? Le voy a compartir una nota que publica Flavia Morales, en la cada vez más empanizada revista Proceso. Dice, la secretaria de Energía Federal, Rocío Nale, encabeza con 123 votos la lista de aspirantes a la encuesta para la elección del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, que definirá el candidato a la gubernatura en el 2024. Anoche, alrededor de 188 consejeros del Partido Morena en Veracruz se reunieron en el Consejo Político para elegir a cuatro aspirantes que irán a la encuesta para definir al coordinador de la Cuarta Transformación. En la terna final quedaron también el secretario de Educación, Zeniaicén Escobar, con 96 votos de Educación de Veracruz. El delegado del Bienestar, Manuel Huerta, quedó en quinto lugar con 20 votos de consejeros, mientras que el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y la diputada local Mónica Robles Barajas lograron apenas un voto. De acuerdo con las reglas de la encuesta de Morena, en total serán elegidos seis aspirantes para ir a la encuesta, cuatro mediante voto de consejeros estatales y dos más que podrían ser designación directa de la Comisión Nacional del Partido. La lista de aspirantes en la encuesta sumó 48 personas inscritas. La Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de solicitudes de registro aprobadas a más tardar el 30 de octubre de 2023 en la página de Internet. Reporta Flavia, ahorita le digo como se llama porque aquí le damos el crito a quien sea, ¿no? Flavia Morales en la cada vez más empanizada revista Proceso, que por la mañana de ayer en varios puntos de Jalapa aparecieron mantas alusivas a Rocío Nale con la leyenda no a la Zacatecana fuera Nale. Pues sí, esto es meramente político, ¿no? O sea, aquí quiero hacer el paréntesis. La que suena más fuerte es Rocío Nale, ¿no? O sea, la que parece que es evidente quedará como la, pues, la candidata de Morena y sus aliados a la gubernatura de Veracruz y posteriormente como gobernadora de Veracruz es Rocío Nale, ¿no? Claramente. Pero, pero pues bueno, pues ahí van a sacar estas mantas los que no quieren. Dice, hay que recordar que Nale es originaria de Zacatecas, pero acreditados de la residencia en Coatzacoalcos por cinco años. Actualmente es senadora por Veracruz con licencia. Su origen ha causado polémica en Veracruz, pues el año pasado el Congreso local modificó la Constitución para establecer que puede ser veracruzano, el padre de hijos veracruzanos o con cinco años de residencia. Durante este jueves militantes de Morena, dice Flavia en proceso, acudieron al centro de Jalapa para informar que regabaron más de 200 mil firmas en apoyo del delegado Manuel Huerta. Bueno, pues ahí está, ahí está, ¿no? Bueno, esta circunstancia muy interesante, muy, muy interesante. Ahí están quedando cada vez más estos personajazos. ¿Quién será? ¿Quién quedará? Bueno, ya sabemos que algunos son los claros.